Para ti, mi cuñado Raya Señora, no se piense retirar Señora, que no es tarde para amar Señora, puede dar todo su amor Señora, señora Señora, como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora, señora Con el paso de los años es más bella Como el aire fresco de la primavera Señora Señora ¡¿Y con quien?! ¡Con paz! ¡ ¡Cumbia! ¡Sí significa! Señora, en su piel renace amor Señora, aún es joven para amar Señora, y no pierda la ilusión Señora, Señora Señora, como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora, Señora Con el paso de los años es más bella Como el aire fresco de la primavera Señora 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 Señora